Muy bien, yo creo que sí. No, ponle más de acuerdo. Tengo premios para un par de alumnos, pero quiero compartir un texto. No voy a acreditarlo, si me da problema. No, yo creo que ese problema. No, no, no. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es así. Toda la actitud es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redalguir, para corregir, para instruir en justicia a fin que el hombre de Dios sea perfecto, significa maduro, equipado, listo para ser utilizado por Dios, significa eso, enteramente preparado para toda buena vida. Como estuve compartiendo recién en Efecios 2.10. Muy bien, ya pasamos Hermenéptica, Bibliología, panorama del Antiguo Testamento, y estamos en Antropología y Armatología, que ya lo terminamos este jueves, y nos quedan dos clases más, y faltarían dos materias más, que es Soteriología, la doctrina de la salvación, y panorama del Nuevo Testamento, por este año. A los que todavía no están viniendo a la Escuela Bíblica, los animo a que estudien la Biblia, para que Dios nos muestre, a través de la Palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, las cosas que tenemos, los cristianos, los hijos de Dios, los pecadores predimidos, las partículas de polvo, cumplidas por la sangre de Dios. Estudiar las palabras de Dios. Dejar que Dios sobre en tu vida, por medio del Espíritu Santo, uno tiene que llevarla a la práctica, ¿no? Muy bien, si tenemos algunos premios, y yo quiero hacer pasar a Gerardo y Jessica, vengan acá adelante. Acá arriba. Sí, porque queremos que lo vean, vengan acá arriba. Me hice una secretaria, ella sí que me hace bien, así que, ¿sabes de qué se trata? Muy bien. Esto es un, como ellos siempre vienen, están siempre dispuestos, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Quién ahí? ¿Dónde te va? Muy bien. Vienen, y él tiene su teléfonito ahí, graba todos los audios que estudia, así que es un agradecimiento. ¿No se va a hacer ahí todavía? A ver, Tony, Tony y Moni, con sus hijos, ¿vengan acá? Muy bien. ¿Eso? ¿Este otro? Que no sé si viene. Otros dos que están estudiando y viendo todo lo que Dios está haciendo también con ellos. Y su hija, que tiene que ver. Bueno, Rocío es la estudiante más chiquita que tenemos. Y siempre quiere estudiar. Ahí le van para todo, muchachos, así que no sé. Para todos que vienen a estudiar. Y estudiar los exámenes, no sé si. Sí, también. Este es para Rocío. Este es para Rocío. Muy bien. Después tenemos también a Alejandro Díaz. Vení a Alejandro. Después también tenemos para Luciano. Vení, Luciano. No te veía. Estabas allá atrás. Es aquel, ¿eh? Muy bien. Gladys Gómez no vino, pero está el hermano. Rubén. Está el hijo. Está el hijo, ¿no? Está el hijo, ¿no? Está el hermano. Ven, Gladys. Ven, Gladys. Mucho gusto. Mucho gusto. No, a malo, que fue. A ver si puedo mantener esa, que me lo estoy estudiando. Muy bien. Isabelino. Venga, Isabelino. Venga, Isabelino. Vuelve. El más grande. Muy bien. A ver. La familia Vázquez y Dani Calo, ¿no? Porque están a dos hermanitas y el nombre de una de las hermanitas. Así que, muy bien. Son fieles también en el estudiar. Vica y flor. Muy bien. Pero bastantes, ¿eh? Va tanto. Y este es para... Ah, este es para Emiliano Tiesi. Está arriba, ¿no? Ah, ya está. No lluvió. Ah, ya está. Ah, ya está. Muy bien. Se apagó de eso hoy. Eso es por ser participativo. Así que no es a la parte. Eso es igual que... Buenas preguntas, chicas, 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 chicas. Muy bien. Después, a ver las chicas. Nati, Jaco. Bien. Silvia. Florencia. Viviana. Viviana. Floris. No, Floris. Pase. Faltan los balones todavía. Johnny. Jonathan López. Puedes pasar por acá. Guillermo. Faltan los balones. Esa no es de allá. ¿Qué tal? Esa es de mujer. Eh, muy bien. ¿Qué más nos falta? A ver, levanten la mano los que estudian. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Va, llega tú arriba. Va, llega, va. Venga, venga. Venga. Vení, Gastón. Estaba inspirando. Esa es la chica. Diego Español. Vengan a mi, Diego. Zinia. Ah, sí. Lo que pasa es que llego tarde, Zinia. Entonces, pase Zinia. Llego tarde de cantar. ¿Por qué va a hacer Zinia? ¿Cuál? Diego Valenzuela. Diego Valenzuela. Diego Valenzuela. Pase, Diego. Pero ese no todo de... 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 De mantena. Pero eso... Para recibir a la piseta. Gracias. ¿Qué me falta? ¿Me estoy dando alguno? Elian. Elian, de nuevo, vino. Y después, eh... Alberto Washington, que son de... Fonte de Iglesia, no están. Después también hubo... Dos hermanos que estuvieron estudiando, pero por razones sexes, se estuvieron que ir. Uno se fue para casarse, que fue fiel. Y Maximiliano Guerra. No sé si se... Acuerdan de un... No, 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 no. Es chico. No, que es lo de Carines. Estaban mirando también. Fíjense. Los profesores que están estudiando la palabra de Dios. Oren por dar uno de sus hermanos. Y que ellos los motiven a ustedes. El año que viene. Empezar a estudiar. Si ustedes empiezan a estudiar, vamos a tener que buscar más maestros. Y esto se va ampliando. Y los que siguen estudiando, van a ser un año más. Y después también puede haber otros cursos. Así que si los siguen estudiando, nosotros estamos dispuestos a ver el pobre. Que los maestros, como los que quieran estudiar la vida. ¿Está bien? Gracias, Jorge. ¿Querés orar por todo este grupo? Ahora oramos. Pero antes, eh... Ah. Armin unas preguntitas. Para ello nos armamos con él. Algunas son mías, pero son de él. Y bueno. Tengo un voluntario. Ya... Ya... Que ya sabe. El único que sabe. Entonces, después las preguntas... No son de la Biblia. O sea, son de... No le vamos a tomar la bicicleta acá delante y lo demás. ¿Qué ha sido en la rata? ¿Es mí? Ah, ya. ¿El más vas o por el más? Sí. Él siempre es el más... Participa mucho. Digamos, es el más participativo. Le gusta hacer chistes. Lo van dejando solo, porque si no se contagian los otros de los chistes. Pero bueno. Emi, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela bíblica? ¿Y qué le dirías a los hermanos de la iglesia para motivarlos a estudiar la Biblia? Es como lo preparado, ¿no? No, lo preparó. No, lo que tengo para compartirles, yo, subjetivamente, un comentario muy mío. Lo que más me gusta de la escuela, no quiero ser adulador, ¿no? Pero tenemos unos profesores magníficos que vienen desde muy lejos hasta acá a enseñarnos. A enseñarnos a nosotros. Danles un tiempo, danles un dinero, ¿no? Porque no es gratis dejar de estar hasta acá. Y primeramente, estoy muy agradecido con eso, ¿no? Y no solo eso, sino que saben un montón. Se prepararon, hacen para que se prepararon. Y lo que más me gusta es que nosotros aprendemos. Y como se llama la escuela, que es el nombre de la escuela, que es estudiar para servir. Eso es lo que por ahí más me motiva a mí. Que no solo que estamos adquiriendo conocimientos, sino que los adquirimos para ponernos en práctica y para el día de mañana o en este mismo momento ponernos en práctica. La idea, por lo que siempre oramos, es justamente por eso. Porque no nos llenemos la cabeza de conocimientos, sino que los podemos poner en práctica. Podemos hacer parte de nuestra vida. Entonces, lo que más me motiva a mí, lo que más me gusta... ¿Cómo usted jugando? Lo que más me motiva a mí es que podemos poner en práctica todo eso que estamos aprendiendo, ¿no? Y sobre todo eso, que se vengan los profesores. Que me animan mucho, me enseñan también con las palabras, con los artistas que están haciendo, ¿no? De que muchas veces, por ahí, nosotros ponemos excusas, que llueve y cosas para no salir a hacer algo que es de Dios, ¿no? Y como una vez compartía con una persona que me decía, a veces somos cristianos de azúcar, ¿no? Y llueve, parece que vamos a la latina cuando queríamos salir. Sin embargo, acá veía dos palos. Tuvimos dos jueves que fueron palos dentro de los refuerzos. Y vienen acá, ellos no hacen palos, no salen. Pero llueve, truene, este lindo día. Ellos están acá enseñándonos y transmitiéndonos. Y eso, la verdad, que a mí es lo que más me gusta. Y sobre todo que, en cuanto a los compañeros, pasamos un buen momento. Como decía Ancho, nos divertimos, aprendemos. Y se está generando un lindo ambiente. Gracias a Dios, ¿no? Porque esa sería la idea, ¿no? Donde estaría cuando cayó un mal ambiente. Pero somos personas y a veces tenemos estas cosas de que no nos llevamos bien. Pero gracias a Dios eso no pasa acá en la escuela. Sino que tenemos un momento en el cual creo que hablo en el nombre de todos cuando digo que lo disfrutamos mucho. Muy bien, muy bien. Un aplauso. Ahora sí son voluntarios. Y si no, si no es voluntario, le voy a pedir que hablo. ¿Cómo te está ayudando en tu crecimiento espiritual y qué materia te gustó más y por qué? ¿Alguien quiere compartir eso? ¿Alguien quiere compartir eso? Bueno, tengo una pregunta sola. ¿Qué materia te gustó más? ¿Escucharon? Bibliología. ¿Y por qué? Bueno, bueno. ¿Qué estás descubriendo? ¿Algo que hayas descubierto en tu estudio cada jueves? ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien? Buenos días. Antes de que nada, gracias por el consejo. Lo que descubrimos cada jueves es que realmente podemos, a través del estudio, conocer cada vez más a Dios. Y como dijo el hermano, que podemos ponerlo en práctica. Bueno, realmente es una bendición en la escuela bíblica. Yo quería animarlos a que puedan sumarse, que lo hagan, porque a través de su palabra podemos conocer a Dios. Y no vamos a poder entender por qué es vos, no conocemos su palabra. Así que le doy gracias a Dios por este tiempo, por los profesores, por la iglesia. Y también quería animarlos a que se sumen, porque realmente es bonito conocer a Dios su palabra, el compromiso que uno puede tener para ganar a otros, para que diga. Un saludo. Uno de los propósitos de hacer esta presentación, dos propósitos tienen. Uno es que ustedes puedan ver un grupo de hermanos que se están preparando. Y saquen ahora una lapicera y elijan uno para estar orando por ellos. Sería muy importante porque no es fácil estar cada jueves. Una de las cosas que a nosotros, como personas que hacemos hace rato este ministerio, nos resulta de bendición, es ver como el 100% de ellos cumplen con los exámenes y casi todos en tiempo y forma. Y eso es una cosa que no lo hemos visto en otros lados, con tanta fidelidad en el porcentaje de gente que discursa. Y creo que ustedes están viendo personas que Dios seguramente las está preparando con un propósito, que es esparcir el mensaje del Evangelio y la Biblia, también en el crecimiento espiritual de esta iglesia. Así que vamos a orar y ya terminamos con este ritmo. Señor, muchas gracias, porque sin duda esta escuela estaba en tu corazón. No se hubiese podido hacer si tú no vas adelante. Y si tú no oras en cada corazón, con tu palabra, los motivas y los animas y los fortaleces para estar cada jueves acá con fidelidad. Señor, también porque es difícil el ritmo. Pero este es un grupo que ya superó el invierno, que es el tiempo más difícil para asistir. Y ya tenemos el final del año al alcance de la mano. Señor, te pido que los ayudes, los esfuerces un poquito más hasta el final para dar todo para ti y glorificarte y dedicar este esfuerzo para el hombre en la gloria de tu nombre. Señor, pedimos estas cosas en nombre de Jesús. Gracias. Gracias.